Lindo el sombrero panameño que me regalaron en la tabla Lindo el sombrero panameño que me regalaron en la tabla Pero mi volteao sabanero yo no lo cambio por nada Pero mi volteao sabanero yo no lo cambio por nada Es el orgullo de mi tierra Es el orgullo de mi tierra Y es que el sombrero volteao Y es que el sombrero volteao Alicia me regañó porque le boté el sombrero Pero es que no cambio yo mi volteao sabanero Es el orgullo de mi tierra Es el orgullo de mi tierra Y es que el sombrero volteao ¡Este hombre lo ha volteado! ¡Este hombre lo ha volteado!